Sí, bueno, el Comité de Salud lo que hace es, previene estos males, como tú dices, principalmente por los arreicos, ¿verdad?, en el periodo de tiempo de calor, la hidratación para los niños, para que no tengan problemas de hidratación, y también, pues, sí sabemos que las enfermedades gastrointestinales empiezan a proliferar cuando hay charco, ¿verdad?, igualmente las plagas de mosquitos y todo lo que esto implica, y yo estoy seguro que el Comité, en su sesión del día de hoy, obtendrá estos temas como primordiales. Por último, Ingeniero, el día de ayer fue la coronación de la señorita Róspero Chihuahua, 2011, donde participaron nueve municipios con señoritas muy bonitas. ¿Esto qué viene a dejar aquí a Delicias, este certamen tan importante? Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento que hayan elegido Delicias como la sede de la competencia, de esta competencia 2011, fuimos la sede, el día de ayer tuvimos nueve representantes de los principales municipios de Chihuahua, todas ellas muy hermosas, muy bonitas, ¿verdad? Ganó la representante de Saucillo, nos da mucho gusto, con la región centro-sur, y el segundo lugar fue para Delicias también, una felicitación a estas muchachas, a estas señoritas, y el tercer lugar fue para Camargo. Entonces, aquí en 60 kilómetros quedaron los tres primeros lugares de Chihuahua, eso habla de la belleza de las mujeres chihuahuenses, en especial de esta región centro-sur, que siempre se ha destacado por ahí. Tenemos entendido que las ganadoras de primeros y terceros lugares van a tener un apoyo durante todo un largo tiempo, un año, es que estamos entendidos, en sentados y eso. ¿Esto también ha apoyado, en el caso de la señorita Delicias, va a haber algún apoyo por parte del municipio? Claro que sí, la estaremos apoyando para que vaya y compita a nivel nacional, y ojalá llegue a otros niveles internacionales este apoyo, ¿por qué no? y tendrá todo el apoyo del municipio, y estaremos muy atentos de que ella obtenga todas las facilidades para que pueda completar. Muy bien, pues ingeniero, nuevamente agradeciéndole su visita, toda la información que nos da para nuestros visitantes, esperándonos nuevamente pronto para que ustedes den nuevas obras, nuevas noticias para el municipio del municipio. Muchas gracias, ingeniero. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.